buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues ya como muchos de ustedes saben canelo álvarez es un agente libre y se estaba hablando y especulando que estaba tratando de hacer una pelea con el campeón de las 168 libras calip plant now mike coppinger un reportero que ustedes saben yo he hablado de aquí mucho de él está reportando que las negociaciones han caído que la pelea lo más probable no va a hacerse para diciembre por la sencilla razón que no hay suficientemente tiempo para arreglar o para programar un pay-per-view de esa pelea en tan poco tiempo que en parte es un poquito razonable esa sería una gran buena pelea se merece hacer pay-per-view y se merece también que se tome su buena promoción yo personalmente no estoy enojado por eso yo pienso que fue una buena decisión de la parte del equipo de canelo y de plan para esperar y y hacer las cosas bien para que pues todo el mundo pueda salir contento y tenga una buena bolsa pero también se está reportando que el promotor eddie hermes este ya le ha mandado como un se puede decir una oferta a canelo álvarez para pelear o con billy joe digo no disculpe con kyle smith o con este rider que ha sido pues otro boxeador que tuvo esa pelea contra smith y pudo pues una una pelea bastante cerca mucha gente piensa que él ganó la pelea y básicamente le ha ofrecido esos dos boxeadores a canelo álvarez veremos a ver si canelo decide este coger a uno de ellos lo que encuentra un poquito interesante es que eddie hermes ofreció esas peleas a canelo pero las peleas pues se la ofreció para que fueran debajo del canal dos son ustedes saben que canelo álvarez acaba de tener esa esa demanda y esa disputa con condición sería un poquito cómico que ahora en diciembre termine peleando por esa misma cadena yo encuentro eso bien irónico y sería tremendo para esta novela de canelo que terminar así esa esa situación con el sonso también por el otro lado este quería también mostrarles unas imágenes de oscar de la olla sobre toda esta situación con este con canelo álvarez y por ejemplo este vídeo que ustedes están viendo aquí después fumando un cigarrillo y decía pues que tú sabes que no que no tiene preocupaciones que no hay preocupaciones ninguna entonces básicamente pues yo quería ponerle este vídeo porque yo quería preguntarle a ustedes los algarteros y me gustaría hacer un live en el futuro para en verdad hablar de esto me gustaría saber ustedes piensan en sus opiniones que canelo álvarez le pagó mal a oscar de la olla como que canelo álvarez le debía algo car de la olla que fue un poquito egoísta de parte de canelo dejará ahora de la olla ya cuando él es hecho una estrella y que vamos a hablar claro porque hay que hablar claro el que lo convirtió en esa estrella focal de la olla y golden boy promotions me gustaría saber sus opiniones sobre eso es una pregunta que quiero dejar ahí para los comentarios para que ustedes me digan cómo ustedes piensan de todo esto yo sólo estoy haciendo la pregunta no estoy diciendo nada no estoy diciendo si canelo le debe algo a golden boy o golden boy le debe algo a canelo no estoy haciendo la pregunta nada más para que ustedes me contesten y me digan lo que ustedes piensan mi gente yo ya ustedes saben mi gente sigan comentando sigan dándole like sigan suscribiéndose y lo más importante mi gente sin algarteres